Para mejorar las actividades agrícolas y productivas y permitir a la comunidad conocer los diversos productos que ayudan a la nutrición y alimentación, estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Agronomía realizarán una feria con exhibición de cultivos andinos. Nosotros como estudiantes estamos organizando una actividad el día viernes a las 11 de la mañana específicamente en nuestra escuela. Se trata de la post cosecha e industrialización de algunos productos que tenemos en la región con el fin de dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo como facultad y como universidad en bien de contribuir a la alimentación del mundo, desde Cajamarca para el mundo. Por ejemplo tenemos los productos nativos, los cultivos andinos principalmente, a base de quinoa, a base de maca que se está cultivando en las partes altas de Cajamarca y algunos frutales como maracuyá, granadilla, que son la base fundamental para la alimentación de los niños. La actividad se va a desarrollar en el patio central de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Cajamarca, este próximo 4 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. La participación está promovida por los alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca e invitamos a toda la colectividad, a las personas agricultores del campo que puedan visitarnos. El lugar del evento va a ser la Universidad Nacional de Cajamarca, la Facultad de Agronomía a las 11 de la mañana, el día viernes 4 de diciembre.